José Manuel Cervino Almeida José Manuel Cervino Almeida nace en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife. Sus primeros años transcurren como cualquier otro niño del sur en una España de posguerra llena de privaciones y de atraso. La escuela, la familia, los amigos de la infancia ocupan sus primeros años. Los veranos los pasa en casa de Doña Luisa y Don Leoncio en la playa de los cristianos. Yo pequeña y yo también porque yo creo que somos más o menos de la misma edad. Venía a esta casa, no se ve aquí. Yo creo que ya en el pueblo ya no quedan casas más viejas que esas. Yo vivía en Arona y los veranos venían a ver a Miguel Ártico. A la edad de cursar el bachillerato se traslada con su familia a la laguna. Y es en el Instituto de Canarias, hoy Cabrera Pinto, donde entra en contacto con algunos de los creadores más importantes de su generación. Los hermanos Adrián y Gilberto Alemán, Alberto y Yamilo Mar, y los también hermanos José Luis y Julio Fajardo. Con ellos funda el grupo de teatro El Tinglado, con el que desarrolla una intensa actividad. En el Salón de Actos del Instituto estrenan, dirigida por Adrián Alemán, la obra de Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte. También estrena bajo su dirección, en plena dictadura franquista, obras tan emblemáticas de la cultura teatral centroeuropea como Las Illes, de Ullín y Onesco, y Esperando a Godón, de Samuel Beckett, en el Teatro Leal de la Laguna, y posteriormente en el Teatro Limerá de Santa Cruz de Tenerife. Alguien me dijo, creo que fue Fajardo, el que me dijo, tienes que venir a ver a un chico joven que está haciendo teatro y que me parece muy interesante. Fui allí, me hizo muy buena impresión en él como persona, muy brillante, ya desde muy jovencito. Lo curioso es que un chaval que estaba terminando el bachillerato, leía ya teatro de vanguardia, leía tranquilamente ya por Sastre y comentaba cosas de eso, tenía una memoria fastuosa. Vimos muy, muy a menudo, casi constantemente, había cierta rivalidad, él hacía un teatro muy avanzado ya para aquella época, Esperando a Godón, a las Illas, en fin. Me he alegrado mucho de su trayectoria, porque yo siempre pensé que Cervino es un gran director de escena, y nunca pensé que podía llegar lejos como intérprete. En el Ateneo de la Laguna se representa bajo su dirección el triciclo de Fernando Arrabal. También colabora como actor en el TEU, bajo la dirección de Eloy Díaz de la Barrera, estrenando la obra de Gilberto Alemán, Al final de la calle, con Teresa Corbella y Manuel Escalera, entre otros. Estoy, afortunadamente, y después de muchos años, en el patio, en el claustro del antiguo Instituto de Canarias, y aquí pasamos desde los 17 o 16 años, hasta que termine el premio universitario, con José Manuel Cervino, aquí nos iniciamos en el teatro, con Adrián Alemán, que hizo una obra que se llamaba Escuadra hacia la muerte, y fue de las primeras interpretaciones de José Manuel, y uno de los primeros motivos, seguramente, de su vocación. Se montaron las sillas, se montó Esperando Aguador, y tantas y tantas obras que José Manuel empezó a dirigir. Ahí se... y yo ahí, evidentemente, colaboraba. Un día surgió la necesidad de marcharnos. Él se fue primero, porque consiguió un contrato con la compañía de José Tamayo, y luego coincidimos, ya en Madrid, nos veíamos prácticamente todos los días, y decidimos marcharnos, alquilar un piso entre mi hermano, que venía de Barcelona, José Manuel y yo, en la calle Toledo, desde unos niños adolescentes e ilusionados y fantasiosos, hasta entrar en una profesión dura, muy dura, tremendamente dura, mucho más de lo que la gente se imagina. En esos años, están de moda los Café Teatro. Hay muchos, y para los actores es una buena salida profesional. Estrena en el Café Teatro La Fontana, que estaba en la calle Orense número 11, Cantando se enciende la gente, de Alonso Millán. En el Teatro Beatriz estrena Tiempo de espadas, de Jaime Salón, bajo la dirección de José María Loperena, con Sancho Gracia y Silvia Tortosa. Su primera aparición en una película fue en 1970, en Pierna creciente, falda menguante, de Javier Aguirre. A este pequeño papel le sucederán otras intervenciones en las películas de la época llamadas del destape. En 1976, interpretó uno de sus primeros personajes importantes en televisión. Fue en la serie Curro Jiménez, en el capítulo 4, titulado Una larga ausencia. No sé. Esa orden llega demasiado tarde. Hace dos años que me eché a Monté, y eso para la justicia también cuenta. Sí. Pero esa parte de tu familia, ¿quién lo sabe? Yo. Ese mismo año interviene en la película de Angelino Fons, Emilia, Parada y Fonda, y en Camada Negra, de Manuel Gutiérrez Aragón. A finales de los 70, rueda a las órdenes de Eloy de la Iglesia varias películas. No te preocupes. Yo dejé ese servicio porque me ascendieron a comisario y me trasladaron aquí. Menudo disgusto debe tener tu padre. Un hombre tan respetable como él. También hemos detenido a ese compañero tuyo, al hijo de ese médico tan famoso. En 1980, la directora de cine Pilar Miró le confía a uno de los dos protagonistas de la película El crimen de cuentas. Tras el éxito de la película, José Manuel gana un merecido prestigio dentro de la profesión, convirtiéndose en un actor solicitado por los mejores directores. Viva la clase media, Navajeros, Gary Cooper que estás en los cielos, Operación Ogro, La fuga de Segovia, El pico, El lute, Siete días de enero, son algunas de las películas en las que interviene, convirtiéndose en un actor imprescindible del cine español de la época. Lo único que puedo hacer es entregárselas al director para que les dé curso legal. No sé lo que opinará él. Cuando llegué ya habían desaparecido. Seguramente escaparon por el edificio de al lado. Hicimos todo lo posible e incluso rodeamos la manzana. No quiero disculpas, lad. Estoy harto de recibir denuncias contra el gano Subán. Hay que pescarles como sea y rápido. En eso estamos, señor comisario. Pero ya sabe, estos chicos son irresponsables y suicidas. Y además, como saben, que a su edad no van a ir a la cárcel sin valentón. No quiero que volváis a tener el más mínimo contacto con mi hijo. No me obliguéis a que tenga que ir yo personalmente a volaros la tapa de los sesos. Este es el tranquilo, mi comandante. Que aquí no te mienta a cantar. Ya sabe que nosotros, en más de una ocasión, hemos sido muy útiles. Eso es lo que más asco me da. Paralelamente, en la década de los ochenta, interviene en series de televisión como Brigada Central, donde interpreta, junto a Imanol Arias, al comisario Pórez. ...concretas de nuestros respectivos ministerios para colaborar conjuntamente en la investigación. Su primera nominación a los premios Goya como protagonista fue en 1986, con la película La guerra de los locos, de Manolo Manchi. ¿Hasta por mí? ¿Es que ya no me quieres? Fue un asunto de tierras. Como lo tuyo con la cooperativa. ¿A que no te lo esperabas? No. La bata me. Bueno, la bata y tú. Tú no eres como los detrás. Eres como nosotros. Si quieres, tienes el porvenir en tus manos. En Madrid solo van a preguntarte dónde quieres luchar. Pero tendrás que ganarte. En 1988 interviene en la película de los hermanos Ríos, Guarapo. A pesar de ser ya un actor conocido del público, son pocos, en Canarias, los que saben que procede del sur de Tenerife. Buena parra, no lo hago mueca. Las cosas se pusieron fe. Con muertos por los dos lados. Algo te acordarás tú de eso. Me acuerdo los gritos de la gente. Le tuvieron a muchos. A Francisco, el tío de Guarapo. Se lo llevaron. Le cayeron unos cuantos años. Y el chico se quedó otra vez solo. Pedro Costa produce la serie de éxito para televisión La huella del crimen. José Manuel interviene en Jarabo, de Juan Antonio Bardem, interpretando el papel del inspector Hinojosa. Y en El crimen del Expreso de Andalucía, de Imanol Uribe. Perderé lo que tenga que perder. Así cuanto antes, mejor. Un coñado. No han ido bien las cosas, ¿eh? He perdido hasta la camisa. Lo que tenía y lo que no tenía. Lo siento. El caso es que yo juego mejor que todos esos patanes juntos. En la década de los 90, interviene en películas tales como La Céum, el epantón, de Mario Camus, Más que amor frenesí, Menos que cero, Atómica, Sobreviviré. Regresa a las islas para rodar a las órdenes de Antonio José Betancor, Maravilla. Basada en la novela de Rafaela Rozaera. ¿Qué cosa? Bueno, bueno. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Cierto! ¿Campión? ¿Qué pasa? ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Dónde está el niño? ¡Cierto! ¡Cierto! Vuelve una vez más a Canarias para rodar bajo la dirección de Juan Carlos Falcón la película La Caja. Basada en la novela Nos dejaron el muerto. de Víctor Lamírez. Era muy buen hombre, don Lucio. Gran pérdida. Aquí lo tiene. Madera noble, barnizado y un acabado excelente. Y por dentro, comodísimo. Perdóname, pero no entiendo nada. Muy sencillo. Su marido compró y pagó este féretro a ese tiempo. A menudo se pasaba por aquí para asegurarse de que no lo hubiesen ofendido. Estaba encantado. O sea, que yo no devoraba. Nada. Usted solo tiene que decirme dónde se lo llevamos. El nuevo milenio supone para José Manuel la plenitud como actor de cine. Rueda varias películas por año, entre las que destacan Dama de Portopil, Los Abajo Firmantes, Tánger, Escuela de Seducción, Frío Sol de Invierno, Dos Billetes, El Prado de las Estrellas, Lola... Es que en mi casa está muy fatal. Hasta el lunes no puedo hacer nada. Pero es que en Madrid está todo tan caro. Si me hicieras caso, podrías ganarte una buena peseta se está saltanando con los clientes. Ya, pero... no sé. Ven aquí. Han sido 17 kilómetros muy duros. Pero tendremos tiempo de hablar y conocernos, muchachos. Me has enseñado tu estilo, tu forma de correr y me ha gustado. Tendremos que dedicarle mil tesoras. Pero para eso estamos. ¿Qué te lo escobera? Está loco. Es un genio, ya lo sé. Son continuas sus apariciones en la pequeña pantalla en series tan populares y de éxito como Cuéntame o Aquí no hay quien viva. ¿A usted le gusta el fútbol? Yo es que soy muy forofo. Del atleti. Eso no lo está pasando en la mala racha. Eso dice mi hermano, que también es forofo del atleti. Y que queréis echar a... ¿Cómo se llama el entrenador? Sí, Luis Aragones. Aragones, sí, sí. Ve ahí yo, vamos a tener a un hijo. En fin, ¿qué vais a hacer, abuelos? No, 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 no. ¿Pero qué quedamos, coño? ¿Tú no eras gay? No, sí, es que es la leche. 16 años de tortura mental intentando entender que a mi hijo le gustan los hombres. Para nada. Si eres gay, eres gay, coño. La Escuela Municipal de Cine de Arafo en Tenerife lleva su nombre. Su vinculación con los jóvenes cineastas canarios es constante. Colabora también con el Festivalito de La Palma en el que rueda, entre otros, el cortometraje de Jorge López Que sea lo que Dios quiera, acompañado por María Galeana. Con Eduardo Martínón rueda el Plan, premio del Foro Canario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de 2005. No había lugar para sorpresas. Las idas y venidas a las islas se prodigan en estos años. En compañía de la actriz Maite Blasco participa en la celebración del Día Mundial del Teatro de 2008 en el municipio Gran Canario de Galbar haciendo una lectura dramatizada de Mi querido embustero, adaptación teatral de las cartas de Bernard Chau a la actriz Estela Campbell. Ese mismo año es reconocido su excelente trabajo en la película Las Trece Rosas. Diga, Romero. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que en estos momentos no somos ni guardias civiles, ni soldados, ni nada. ¿Está claro? Con este trabajo gana el Goya, al Mejor Actor de Reparto y el Premio de la Unión de Actores. José Manuel Termino y Las Trece Rosas. Gracias, Enrique y Pedro. Enrique Cerezo y Pedro Acosta y Emilio Martínez Lázaro y a los miembros de la Academia. Muchas gracias. Puede ser que lejos. Y el ganador es José Manuel Termino. Bueno, yo quisiera agradeceros a todos, a todos los componentes, a todos y a todos y a todas que hay ahí para el lado de mi trabajo. Quiero compartir este premio con Las Trece Rosas de la ficción. Pero quiero ofrecérselo a Las Trece Rosas de la realidad. Juan Cruz, escritor tinerfeño del Puerto de la Cruz y buen amigo de José Manuel, a propósito de este premio escribió La primera persona conocida que vi en Madrid al llegar en 1970 fue a José Manuel Termino, que ahora acaba de ganar un Goya por su trabajo en Las Trece Rosas. Estaba en el Café Cijono, que fue el primer sitio en el que me senté en esta ciudad. Y él acababa de salir de la barbería. Tenía un pelillo sobre los hombros, me invitó a café y luego seguimos hablando de nuestra tierra, de su arona natal, de su trabajo. Hacía un calor sofocante en la ciudad y seguimos hablando y bebiendo hasta la noche y entonces a uno de los que se fue reuniendo con nosotros se le ocurrió invitarnos a Favada en su apartamento, en el Viejo Madrid, cerca de Casa Lucia. Desde entonces le he visto muchas veces, en Madrid y en Denia, donde veranea con sus amigos Manuel Vicente y Álvaro de Luna. Él ha hecho muchas cosas, películas famosas como El crimen de Cuenca y La guerra de los locos y ahora ha conseguido ese espléndido triunfo profesional con su interpretación en Las Trece Rosas. Cuando anunciaron su premio y subió a recogerlo, sobrio, con su traje oscuro, celebrado por sus compañeros de profesión, me dio un gran regocijo. Aplaudí en casa. Me quedé feliz. Quería decirlo. Ha sido miembro del jurado del decimosegundo Festival de Cine Español de Málaga y también forma parte del Consejo de AISGE, Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión. Enhorabuena a José Manuel por romper el maleficio de que nadie es profeta en su tierra. Un gran actor, un magnífico actor, que como persona es honesta, solidaria y que piensa en los demás. Yo, particularmente, estoy muy orgulloso de ser tu amigo. Un abrazo, que lo pases muy bien con tus paisanos y con Maite. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!